Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la pérdida de equilibrio por debilidad muscular. La pérdida de equilibrio debido a la debilidad muscular puede ser causada por una variedad de condiciones. Estas condiciones afectan los músculos, aunque también afectan al sistema nervioso. Estas condiciones también pueden variar en gravedad y origen. Vamos a ver cómo es exactamente que se va provocando una pérdida de equilibrio debido a que nos falta fuerza en los músculos. Se nos vencen las piernas. A veces, caemos, porque nos falta esa fuerza que nos sostenga para no caer. A veces, falta esa fuerza. Se puede deber a una inflamación. Si una vez se inflaman los músculos, a veces hay debilidad o fragilidad muscular ya que se va presentando. Esa debilidad progresiva de los músculos puede ser una distrofia muscular. Aunque también nos afecta al sistema nervioso que está ya trastocado. Las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes afectan la comunicación entre los nervios y los músculos. Eso nos causa debilidad muscular. A veces, alguna enfermedad degenerativa nos está ya cometiendo que afecta a las neuronas motoras. Eso también nos lleva a la pérdida de la fuerza muscular. También a la coordinación. Muchas personas, pues, ya tienen una enfermedad subyacente. Por lo tanto, viene, pues, el deterioro. Como puede ser neuropatía diabética. Es un daño, ¿no?, a los nervios. Y se debe a la diabetes, que puede afectar la fuerza e insensibilidad de los músculos. A veces, es una neuropatía periférica. Es un daño a los nervios periféricos por varias causas. Puede ser infecciones. Enfermedades autoinmunes o deficiencias nutricionales. A veces, alguna persona tiene hipotiroidismo y por eso es de que pierde el equilibrio. Le falta fuerza a sus piernas. ¿Sí? Es una baja actividad tiroidea que puede causar. Debilidad muscular y fatiga. Algunas personas manejan deficiencias nutricionales. Algunas deficiencias de vitaminas y minerales esenciales. Como puede ser la vitamina D. La vitamina B12 o algún mineral como el magnesio. Se puede deber a que su digestión no absorbe. Su digestión no aprovecha los nutrientes de los alimentos y por lo tanto hay carencia. Eso afecta, pues, para que uno mantenga el equilibrio adecuadamente. Lo pierde, se cae, falsea o cae de bruces. Definitivamente no lo entiende la persona porque a veces no se tropieza. Simplemente se agotó mucho su músculo y ya no rindió más. Entonces, pues, colapsa. A veces la persona de por sí ya tiene una enfermedad que llamamos sistémica. Por ejemplo, la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad autoinmune que causa, como la palabra dice, artritis, causa inflamación. Y esa inflamación debilita los músculos y las articulaciones. Hay síntomas asociados que hay que analizar para buscar el origen, la fuente de este problema, de esta dificultad, de este padecimiento. A veces la debilidad muscular es progresiva, o sea, va avanzando. Tristemente la persona se siente peor cada día. A veces la persona tiene dificultad para levantarse de una posición en donde está sentada, está cómoda, y no se endereza, no se para. Eso es ya un síntoma que hay que tomar en consideración. O bien para subir las escaleras le cuesta levantar su pie y sostenerse para ir subiendo las escaleras. A veces la persona tiene inestabilidad al caminar o al estar de pie. O sea, va zigzagueando hasta que finalmente a veces colapsa. A veces hay fatiga y cansancio generalizado. Bueno, en la mayoría de los casos la persona está muy fatigada, muy cansada. De todo su cuerpo. Lo triste del caso es que a veces tiene dolor muscular, o sea, le duele. Son músculos de todo el cuerpo, principalmente de las piernas, de los muslos. Ahí es donde siente mucho dolor. Bueno, siempre nos orientamos para hacer nuestras fórmulas con lo que es los síntomas y los signos. Para poder determinar también las causas. También es muy importante como material para tomar una decisión. Porque a veces es lo que pasa, ¿no? Que la persona no conoce de su padecimiento. No se entera, no se ilustra. Y pues hay daños, ¿no? Sobre todo hay fatiga muscular, ¿no? Un cansancio excesivo después de las actividades físicas. Aunque estas actividades físicas sean leves. Se cansa la persona exageradamente. Tiene calambres, tiene espasmos musculares. Esas contracciones musculares dolorosas y repentinas. Los espasmos, claro que pueden interferir con la movilidad. Por lo tanto, hay que estar atento a resolverlos. Y sí tiene dificultad para mantenerse de pie. Esa sensación de inestabilidad cuando la persona está de pie. La persona se le reconoce porque tiene necesidad de sentarse frecuentemente para evitar sus caídas. Se cae. Sí, frecuentemente, aunque no tropiece, también se cae porque no la sostiene bien. Sus extremidades, sus pies, no la sostienen bien. Y pues se vence. Aquí hay que tener cuidado porque a veces hay atrofia muscular. Como consecuencia de no atender el padecimiento. O sea, se pierde masa muscular. Y se ve muy visible. Es visible, pues, en las extremidades. O sea, se van adelgazando las extremidades de los pies. Se reduce su volumen. Se enflaquece, pues. Su marcha es inestable de la persona. Tiene un patrón de marcha irregular o desequilibrado. Como que va dando traspiés. Tiene desviaciones al caminar. O pasos cortos. O arrastra los pies también. Sus reflejos son muy reducidos. Porque tiene una disminución de los reflejos musculares. Sus respuestas en cuanto a reflejos. Son lentas, ausentes. O sea, no. Definitivamente carece de buenos reflejos. Su tono muscular es alterado. Y luego esa sensación de flacidez que caracteriza al tono muscular que está alterado. Hay rigidez. En los músculos hay mucha rigidez. Luego la persona sufre un desgaste y una debilidad asimétrica. Una debilidad y una atrofia más prominentes en un lado del cuerpo. Exactamente. De un lado más que de otro. Sus problemas de coordinación son muy notables. Tiene dificultad para realizar movimientos coordinados y precisos. Le falta coordinación a la persona al intentar tocar objetos o moverse. Entonces, esto hay que considerarlo. Pero bueno, muy importante entonces buscar las causas para poder atenderlas, atajarlas o evitarlas. La pérdida de equilibrio muscular. La pérdida de equilibrio por debilidad muscular. Veamos algunas condiciones. Pueden ser causas neuromusculares. Sí, se va afectando la estructura de músculos, tendones y ligamentos. Hay una atrofia. A veces hay mucha inflamación y debilidad muscular. Son situaciones que podemos manejar si las atendemos a tiempo. Hablábamos de la neuropatía diabética. Hay que recordar que son daños a los nervios debido a la presencia o prevalencia de la enfermedad. Se afecta la fuerza, se afecta la sensibilidad de los músculos. Hay que atender entonces la diabetes. A veces al mismo tiempo, ya que no se pudo controlar desde antes, se puede con las fórmulas cerebrales. Se atiende este problema de diabetes y también su consecuencia para este caso de que la persona pierde el equilibrio. Entre otras cosas, porque ya vimos que también no se puede mantener de pie al caminar, va zigzagueando. Entonces, realmente la persona, lo que estamos hablando es de que se está fragilizando demasiado y su locomoción es deficiente, ¿no? Con tropeza y con desequilibrio. También tenemos que ver el aspecto de las condiciones autoinmunes. Esto es para agregar en nuestra formulación magistral, plantas con esta característica que reforcen el sistema inmune para que este se mantenga bien fortalecido, porque es lo que pasa en este tipo de pacientes, que su sistema inmune está muy abatido, muy bajo. Entonces, pues, hace falta agregar a la fórmula plantas autoinmunes. A veces la persona tiene problemas porque está tomando algunos medicamentos. Y algún efecto secundario de estos medicamentos incluyen debilidad muscular y pérdida de equilibrio. Hay que estar más al pendiente, hay que documentarse mejor, para inmediatamente que esto suceda. Como efecto secundario de estar tomando algún fármaco para otro propósito, pues se le diga, pues, al facultativo que está sucediendo una debilidad muscular, una pérdida de equilibrio para que él tome las medidas pertinentes. A veces tenemos algún otro tipo de enfermedad crónica, padecemos de los riñones. Condiciones como la insuficiencia renal crónica, o sea, que no esté funcionando bien el sistema renal, el sistema urinario. O también hay enfermedades hepáticas. Muchas de las veces, también estas enfermedades hepáticas nos pueden conducir a una debilidad muscular. ¿A qué se debe en estos dos casos de riñones con insuficiencia o disfunción del hígado? A que se acumulan toxinas, no son eliminadas por el sistema excretor. Los riñones, el hígado, los pulmones, la piel, son los que se encargan de desechar toxinas, sedimentos, y tenemos todo aquello que se considera substancia morbosa, estorbosa, dañina, venenosa. Y cuando tenemos, en este caso, los riñones y el hígado, pues, está uno intoxicando cada día más. Porque, pues, los pulmones y la piel no son suficientes, tienen que ser todos trabajando este sistema que limpia nuestro organismo. También, entonces, necesitamos que una planta que depure, que saque, que ayude a eliminar todos estos tóxicos que se van acumulando en nuestro cuerpo y que nos están ocasionando esa debilidad muscular, entre otras cosas. Y que, por lo tanto, esa debilidad muscular nos está ocasionando, a su vez, desequilibrio. Y ese desequilibrio, pues, nos ocasiona, a su vez, caídas, accidentes, fracturas. Entonces, sí tenemos que ir atajando al problema de una manera correcta y adecuada para que, pues, no se genere más alteración en nuestro cuerpo. Por cuestión de que no tenemos una cosa, surge más. Sobre todo, los deterioros. Y, aparte, tenemos una reducción de la movilidad. ¿Por qué razón? Porque hay dificultad para caminar largas distancias. Bueno, a veces no tan largas. O sea, para las actividades diarias, lo que requerimos. No podemos subir escaleras. Organizar tareas que requieren que nos movamos. Y luego vamos a necesitar ayudas para la movilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, usar bastones. Andaderas, ayudas para el sostén, que son muy estorvosas y son muy postrantes, la verdad. Bien, pues, vamos a buscar exactamente qué plantas, qué acciones terapéuticas, vamos a necesitar para lograr resolver esta situación de falta de equilibrio por debilidad muscular. Vamos al corte, regresamos. Bien, y vamos a ver. Dicando de la falta de equilibrio por debilidad muscular. Nos pasa a muchos, ¿no?, que de pronto nos falta fuerza. Se nos vencen los pies y caemos de rodillas o caemos mal, porque a veces nos fracturamos algún hueso. Y a veces son huesos grandes, huesos robustos, y sin embargo, pues, ya están fragilizados y, por lo tanto, sufren quebradura. Bien, entonces, veamos qué es lo que pasa cuando uno está en esta situación. Bueno, estamos mencionando que hay un aumento de caídas. ¿Por qué razón? Porque hay inestabilidad. Pero aparte de que hay inestabilidad, hay una falta de coordinación. Entonces, imagínense, con falta de inestabilidad, con falta de estabilidad y falta de coordinación, pues, incrementa el riesgo de caídas. Y, bueno, por consecuencia, pues, de las lesiones que están relacionadas. Nos limitamos mucho en nuestras actividades diarias. ¿Por qué? Porque hay incapacidad para realizar actividades cotidianas de manera independiente, ¿no? Incluso hasta vestirse, preparar la comida o limpiar la casa, pues, ya estamos muy limitados. Y siempre con fatiga, con cansancio, esa sensación de cansancio constante, una disminución de la resistencia física, pues, se debe a la debilidad muscular. Definitivamente se deteriora nuestra calidad de vida. Por lo mismo, no podemos participar en actividades recreativas o sociales, ¿no? Eso ya nos está afectando la calidad de vida y el bienestar también emocional. Incluso para las posturas, ¿no? Problemas de postura que se presentan son una dificultad para mantener una postura erguida, una postura correcta. Andamos con una postura encorvada o inadecuada que, pues, nos daña más a la larga. Esos problemas de coordinación, claro, tenemos dificultades para realizar movimientos coordinados y precisos. ¿Por qué? Porque están afectadas las habilidades motoras finas. Se desarrollan contracturas musculares porque hay una posible aparición de rigidez o contracción permanente de los músculos debido a la falta de uso o actividad. Hay alteraciones en el equilibrio y también, ya vimos, en la estabilidad. Hay desorientación. Hay problemas para mantener el equilibrio, incluso en reposo. Todo nos gira. Tenemos que, aunque estemos sentados o acostados, sujetarnos firmemente porque nos da la sensación de que todo es un girar muy violento, aunque no sucede, pero así se siente uno. Pero la verdad es que esto se debe a que ya tenemos una debida muy extrema en los músculos que hay que atender. Tan solo, imagínense, hay impacto psicológico, ese sentimiento de frustración, de ansiedad o depresión, porque estamos perdiendo autonomía y realmente la podemos recuperar utilizando nuestras plantas porque están hechas exactamente para proporcionar las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Entonces, podemos utilizar plantas que son antiatrofia muscular. Así es. La denominación de la acción terapéutica quiere decir que va a reparar celularmente todo aquello que nuestros músculos, tendones y ligamentos, también los huesos, está atrofiado. O sea, tiene las características, tiene las ayudas, las sustancias activas que se requieren para que nosotros vayamos reparando los músculos, los huesos, los ligamentos, los tendones. También tenemos una acción terapéutica en las plantas que se llama relajante muscular para esa rigidez, ¿no? Para eso hay que atender bastante bien con plantas y los resultados son de veras muy certeros. Está con nosotros Rubén, el maestro Rubén, ya lo conocemos. Hemos escuchado que es una persona increíblemente letrada en la cuestión de plantas medicinales y suplementos. Así es de que, adelante Rubén, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Estamos platicando de una planta extraordinaria, planta de la malva. Les mencionaba que es una planta que regenera, una planta que repara el tejido muscular, lo cual resulta muy beneficioso para aquellas personas que sufren del problema de falta de equilibrio, dolor muscular. Por otra parte, la malva silvestre se utiliza mucho para fortalecer el sistema inmunológico. Ayuda al cuerpo a resistir mejor las infecciones y recuperarse más rápidamente de algunos padecimientos. Sobre todo ayuda en aquellas personas que se enferman recurrentemente, en aquellas personas que constantemente son muy enfermizas. Vamos a utilizar esta maravilla de planta medicinal, la malva silvestre. Por otro lado, tiene efectos hepatoprotectores. ¿Qué quiere decir esto? Que protege, que regenera las células hepáticas. Esto es crucial para mantener una función hepática saludable. La malva silvestre es una planta que ocupa un lugar muy especial en la medicina tradicional para la desintoxicación del cuerpo y también para metabolizar todos los nutrientes de cada alimento que ingerimos. Los médicos tradicionales consideran a la malva silvestre un extraordinario aliado digestivo. Esto es como un bálsamo para el sistema digestivo. ¿Por qué decimos que es como un bálsamo? Es una planta que tiene musílago, un gel vegetal que recubre nuestras mucosas digestivas brindándonos un efecto calmante y refrescante. Digamos que es una planta, la malva silvestre, que calma el fuego interior de nuestro cuerpo, sobre todo cuando hay ardor, hay acidez, hay mucha molestia, hay dolor abdominal. Vamos a hacer uso de esta planta medicinal que no debe faltar en ningún hogar que valore la medicina tradicional. Adelante maestro. Vamos a hacer corte, regresamos. Claro que sí. También les recuerdo que ayuda bastante que ustedes proporcionen un correo electrónico. De esta manera, cuando terminemos de elaborar la fórmula que usted solicite, pues de inmediato se le puede mandar para no tener tardanza a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos, la guardamos, la depositamos en nuestro correo para que cuando usted visite nuestro correo, encuentre ahí la fórmula que requiere y otras más también. De esta manera, si se le ofrece, puede usted mandar a alguien alguna fórmula que vea que él no tiene, que esa persona no tiene y que le pueda ayudar. O bien puede usted adquirir, ahí tiene en línea, la fórmula que usted necesite para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que al interior de la república le va a llegar a su hogar sin gastos de flete o sin gastos de envío. El envío no se cobra, entonces conviene bastante hacer la compra a través de este sistema. Se tiene en línea en toda la página. Ahora sí, para que usted la visite, vamos anotando la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iBooks con La Voz del Ángel de Tu Salud. La Voz del Ángel de Tu Salud. Así mismo, usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Puede comunicarse a través de iBooks ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. También puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. Y puede ver el contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX, el Ángel de Tu Salud MX. Bueno, ahora vamos a aprovechar, mencionar a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son los siguientes. Tienda en viaducto, Ciudad de México. Tienda en viaducto en la avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre el viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena. Anotamos número telefónico 5557407251, metro que queda cerca, metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo, Centro de Asesoría Herbolaria, en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Subiendo al primer piso y a cuadra y media la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el número telefónico 771-719-9790. En el Catepec, esto también es en el Estado de México. En el Catepec, Estado de México, en Avenida Insurgentes, número 8 en San Cristóbal, centro. En el Catepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte. Y en contra esquina del Palacio Municipal, doy el teléfono para que pida informes. 555770-6840, 555770-6840. Tienda también Ciudad de México, en el Centro Histórico, Ciudad de México, en el centro. En la calle, este es en la calle, en el Centro Histórico Claro, calle 5 de Febrero, número 48. Calle 5 de Febrero, número 48, que es Esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos teléfono, 5551-6251-21. 5551-6251-21, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. En el Zahualcóyos, Estado de México, tienda autorizada, en el Zahualcóyos, Estado de México, no se lo olvide. Calle Glorita de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada, marcando el número 55-17-10-5475. 55-17-10-5475, para referencia a un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada en Zumpango, Estado de México, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Minas y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, anotamos, 5916-11-5106. Tienda en Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced. Doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced, Barbuena, entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión y a cuadra y media, de la estación del metro Estación Merced. El teléfono es 5555-5208-97, 5555-08-97. Bien, esos son los números telefónicos al que hay que comunicarse para contactar a las personas que hacen posible este programa. Ahora bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal correspondiente al día de hoy. Claro, lo hacemos con mucho gusto. Es para, recuerden, la pérdida de equilibrio por debilidad muscular. Vamos a mencionar entonces los signos y los síntomas para reconocer el padecimiento cuando este esté ya llegando a nuestra vida, tristemente, ¿no? Bueno, hay debilidad generalizada, especialmente en las piernas. Hay fatiga muscular, aunque sea solamente tras actividades que son leves. También se presenta en la persona inestabilidad al caminar, necesitando apoyos como bastones, andaderas, en fin. La persona tiene dificultad para mantenerse de pie, con una tendencia a tambalearse. Los calambres y los espasmos musculares son dolorosos y pueden interferir bastante con su movilidad. A menudo ya se observa en la persona atrofia muscular. Hay reducción del volumen de los músculos. Ya sus reflejos están muy reducidos. Su marcha es inestable. Y los problemas de coordinación ya son evidentes. Eso es lo que ocurre cuando se tiene este padecimiento. Pérdida de equilibrio por debilidad muscular. Bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula correspondiente a este padecimiento. Vamos anotando. Utilizamos serpentaria, espiralis, pata de cabra, matarique común, malva silvestre, palo de sol. Nuevamente mencionamos serpentaria, espiralis, pata de cabra, matarique común, malva silvestre, palo de sol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Las plantas se toman como agua de uso. Ahora bien, vamos a elaborar la combinación de suplementos que se van a utilizar con ayuvantes de esta enfermedad. Así que anotamos, ajo con alanina, aspartato con complejo B, goji y solosina con jantiax. Nuevamente, ajo con alanina, aspartato con complejo B, goji y solosina con jantiax. De estas cápsulas, vamos a utilizar una de cada una, vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora vamos a mencionar el suplemento adicional que es para elevar el sistema inmune. Para que la persona responda mejor al tratamiento. Elixir que contiene shilajit. Elixir que contiene shilajit. Su clave es 4012. Clave 4012. Elixir shilajit. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. O sea, se toma dos veces al día un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Es así como debemos de utilizar este elixir adicional para que lo recuperemos pronto, ¿no? Si es posible una recuperación eficiente. Si con oportunidad y exactamente como se indica, se toma un tratamiento herbal. Tienen las cualidades que necesitamos porque también al elevar el sistema inmune, a relajar muscularmente a la persona, que son características de las plantas que vamos a requerir. Porque también necesitamos plantas neuroprotectoras para que no siga el daño. Proteger el sistema nervioso a través de que las neuronas no sigan siendo dañadas. También vamos a utilizar un tónico linfático para que regule eficientemente la linfa, ¿no? Para que depure, para que limpie la linfa, que es parte del sistema inmunitario. Los conductos de aquellas partes de nuestro organismo que están ya intoxicadas, que necesitan reactivarse y limpiarse. Entonces utilizamos tónicos linfáticos. Ese depurativo general, que es parte de acción terapéutica en este tratamiento, exactamente es para que todas las toxinas, a través de activar, de hacer funcionar el sistema de limpieza de nuestro organismo, del sistema depurativo, pues vamos, que también se llama sistema excretor. Bueno, limpia, ¿no? De todo tipo de sustancia, de material, de desperdicio molecular que está acumulado en nuestro organismo. Y de esta manera la recuperación, claro, sea más rápida, más pronta, más expérita. También es importante en este tratamiento que la persona siga algunas recomendaciones. Porque tiene que buscar movilidad, ¿no? Claro, hay ejercicios específicos para fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio. Entonces es importante tratar de ejercitarse a medida de lo posible, a medida de la situación, acorde con lo que la persona vaya, digamos, tolerándose o soportando. Porque no puede tumbarse sin ya hacer nada, porque entonces los músculos se muestran muy espásticos. Y acuérdense que lo que no se utiliza, como en el caso de no hacer ejercicio, no caminar, Los órganos que no se ocupan, pues, se atrofian, que es lo que está pasando muchas de las veces. Hay atrofia muscular. Hay que utilizar los suplementos para corregir las deficiencias vitamínicas y minerales, porque también se presentan. Y sí, también es importante que la dieta esté muy equilibrada. Hay que revisarla, hay que ajustarla, y hay que alimentarnos solamente con productos alimenticios que sean de reconocida nutrición, para que entonces nos recuperemos pronto. Pausa al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar la asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con gusto, claro. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Doralina. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Tengo un problema de miomas. Sí, miomas, ¿qué más? Ajá, este, nada más. ¿Qué edad tienes? Tengo 51. 51. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Peso 94. 94, ¿y tu estatura? 1,60. 1,60. ¿Tienes hijos? Sí, dos. Bueno, ¿el más pequeño qué edad tiene? 20 años. Bueno, entonces, vamos a hacer tu fórmula. Con gusto. A ver, vamos a buscar qué plantas son las más apropiadas. El diagnóstico que me hice es que me dicen que el miomas ya están muy grandes. Sí. Entonces, pues, quiero ver una posibilidad de, pues, con plantas. Sí. Pues, hacerme la lucha, ¿verdad? Para que no quiten matriz ni nada, porque hasta ahorita no tengo ningún problema de nada. Este, mi periodo todo el tiempo fue regular. Sí. Cuatro días, se me retiraba, 28 días. Este, se me retiró mi relaje un año. Ajá. Y, pues, sí, he estado siempre bien. No, 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 olvido bochorno. Pues, yo me siento bien. Pero sí me dijeron que tengo que operarme porque esto me puede obstruir mis órganos. Bueno, vamos entonces a utilizar este recurso para buscar que desaparezcan ya esos miomas. Así es, de que vamos a tomar una nota de qué fórmula es la que se ocupa. Utilizamos té triqui, ortiga delgada, acahual, calahuate, zarza parrilla blanca, meriloto. Ajá. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomar el té como agua de uso. Ahora vamos a ir anotando las cápsulas que vamos a ocupar. Utilizamos cardo rojo, esa es una. Hongo linci, manungay con inositol, así. Manungay con inositol, cerezo silvestre. Las voy a mencionar otra vez. Cardo rojo, hongo linci, manungay con inositol, cerezo silvestre. De estas cápsulas, pues, es una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? El doctor, Rebeca Acuña, doctor. Sí, Rebeca, adelante te escucho. Pero la fórmula es para la de María Acuña. Bueno, ¿qué edad tiene la paciente? ¿Qué edad tiene? 87 años. 87 años, ¿cuánto pesa? Pues, aproximadamente como 55, 56 kilos. Sí, ¿y su estatura? ¿La tienes? No, es que ella está postrada en silla de ruedas. Bueno, no importa. A ver, dime qué tiene la persona. ¿Qué tiene? ¿Qué sucede? Ella tiene artritis deformante en piernas y manos. Ajá. Pues, osteoporosis en columna y tuvo una caída y de ahí se fracturó. Entonces, como que se le comprimieron las terceras y no puede caminar. De eso mismo, pues, a ella le duele muchísimo. Esto, pues, ya tiene aproximadamente como 12 años. Sí. Ella tiene... que le duele mucho el esqueleto. Sí. Pues, el medicamento que le mandaban, pues, le causó algún daño en el estómago porque, pues, no puede comer muchas cosas o le duele o le causa diarrea o no puede hacer del baño. Sí. Y, pues, ella no tiene audición en los oídos. En el izquierdo nada, en el derecho un poco. Sí. Y, de ahí, pues, también tiene... pero ya empieza con problemas de la vista y, pues, esto sería que tiene la astrofia muscular porque, pues, no puede enderezar sus piernas. No se mueve, ¿no? Ajá. Sí. De acuerdo. Entonces, te hago tu fórmula para ella exactamente. Exacto. Con mucho gusto. Sí, claro. Con gusto te hago la fórmula. Muchas gracias. A ver, vamos a buscar las plantas que vamos a utilizar. Bueno, utilizamos raíz de betabel, utilizamos raíz de indio, agua al dientillo. Olmo montano también, ginseng de Alaska, borraja. Bueno, mencionamos de nuevo. Raíz de betabel, raíz de indio, agua al dientillo, olmo montano, ginseng de Alaska, borraja. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues, se toma como agua de uso. Si interfiere con su apetito, cambiamos en lugar de agua de uso después de cada alimento, por favor. Bien, continuamos. Utilizamos hierba de ámbar. Estamos ya con los suplementos. Hierba de ámbar, astrágalo también, lo agregamos. Brami con leucina, glutamina con coral japonés. Mencionamos de nuevo. Hierba de ámbar, astrágalo, brami con leucina, glutamina con coral japonés. De estas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Rosa. Bien, adelante, te escucho. Dime. Este, tuve, tengo nueve meses con la cirugía de prótesis de cadera derecho. De ahí me lesionaron el nervio femoral. Estoy tomando núcleo. Y a partir del mes número cinco, empuje con la pierna muy inflamada. Desde la cadera hasta los dedos. Tengo mucho dolor, se me calienta mucho. Y pues ahora me dijeron que es una cuestión vascular. Ya llevo los nueve meses tomando mucho medicamento. Ya me duele mucho el estómago. Sí. Y por eso estoy acudiendo a usted. Bueno, tú tienes instalada una prótesis, ¿verdad? Sí, en la pierna derecha, prótesis de cadera. En la pierna derecha. Pero sin embargo hay inflamación. Demasiado. Ajá. Hay este, ¿qué otras cosas sientes? Me pone muy caliente la pierna. Caliente la pierna, sí. Mucho dolor. Dolor también. Y me dijeron que era una cuestión vascular la que ahora tenía yo. Sí, sí, así lo voy a atender como una cuestión vascular. ¿Qué edad tienes? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. ¿Cuánto pesas? Ciento doce. Ciento doce. ¿Y tu estatura? Uno setenta y uno. Uno setenta y uno. Con estos datos me voy a manejar. Entonces es lo siguiente. Empezamos con Malabar. Luego de Náhuatl, Tlacopatli, Gorongoro, Judía. Tenemos otra más. Hipérico. Menciono otra vez. Malabar, Tlacopatli, Gorongoro, Judía. Se escribe con W, Jodia. Con H y W. Jodia. Y luego hipérico. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toman como agua de uso. Sí. Bueno, ahora suplementos. Olivo, Acaí, Epilobio, Foti. Menciono de nuevo. Olivo, Acaí, Epilobio, Foti. De estas cápsulas, una de cada una. Y se toman una de cada una antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Rubén, gracias por tu participación. Gracias, profesor. Y me despido con una frase de Mahatma Gandhi. Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud